El Ayuntamiento de Málaga se desentiende de la polémica de los precarios sueldos de los vigilantes de Salán, el Centro Pompidou y la colección del Museo Ruso de la Capital. Los más de 50 empleados encargados de controlar y vigilar las preciadas obras de arte en ambos espacios perciben apenas 3,95 euros la hora, una cifra que con complementos se eleva hasta los 5 euros dejándoles al mes nóminas que apenas alcanzan los 467 euros según denunciaba la cadena SER. El alcalde ha asegurado este martes que el consistorio profundizará en el tema aunque se defiende asegurando que el servicio está externalizado. Que no es un tema que dependa del Ayuntamiento, son empresas que dan servicios a todas las administraciones públicas o entidades privadas que tengan equipamientos culturales en esa línea y hay que ver un marco regulatorio en el punto de vista de convenio, salario mínimo, etcétera, si está superado o no, si está superado el convenio o no está superado desde el punto de vista de la realidad de cada uno de los casos y por tanto es un tema sobre el cual nosotros no tenemos nada que decir, es un tema que no está en nuestra relación, no hay una relación nuestra con esas personas sino que es una empresa que a su vez estará en el marco de la regulación general. Sobre las críticas de la promesa de creación de puestos de trabajo que la apertura de ambos espacios reportaría Málaga, de la Torre Echa Balones Fuera, el Ayuntamiento dice, habló de empleo indirecto. Los museos, el mecanismo de generación de riqueza no es el empleo directo, en este caso indirecto, a través de la empresa externalizada, sino lo que supone dinamización, de dinamización económica en la ciudad de Málaga, lo que supone de impulso en la vida turística de Málaga, del empleo que se genere en los hoteles, en los restaurantes, en las tiendas de Málaga, en el transporte, en los taxis, el transporte discrecional, lo que es necesitar el turismo o en la capacidad de tener talento, eso es evidente, o sea, la cultura como palanca.